El Cucarachas Viven en manada Cada una hay mil Yo sabí tres ¿Qué decís? Que si quiere puedo desinfectar la pensión Soy fumigador Las olas al chocar parecen murmurar La canción que nunca calla Y la luna en la playa Al dar su fulgor plateado Es parol de enamorado En medianoche Un baño en el mar fue nuestro comenzar Las piratas se cruzaron Y dos manos se encontraron Y con eso tan hermoso Y un beso jubiloso Se ha nacido nuestro amor Y al brillar en mil estrellas Bom, 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 bom Nos desearon felicidad Y en la arena dibujamos Corazones que se quedaron Lamentados Toda la vida Noche Playa Final En el mar En el mar En el mar En el mar El mar Gracias.